Ahora mismo estamos con mi chiquito, con el hijo de Yuli y de Gustavito Y estamos también con Salvador, ahora mi chiquito, ¿cómo estás? ¡Estamos! ¡Hola, ¿qué tal? Estamos súper bien, mi chiquito Y te digo yo que hoy no te va a gustar lo que vamos a hacer Pero es verdad, te lo tenemos que contar, mi chiquito ¿Por qué? Bueno, mi chiquito, es una noticia bastante, bastante mala Ahora estamos contra tu padre, un hacker y otro niño pobre en la partida ¿Y eso? Bueno, pues que tu padre seguramente deje a tu madre y se divorcien ¿Por qué? Se lo digo yo o se lo dices tú Como quieras, harto Bueno, pues mi chiquito, te cuento un poquito Tu padre decidió, bueno, entre comillas, traicionarnos a todo el mundo Tanto a tu madre, tanto a Salvador, tanto a mí Por un chico llamado Max, que es hacker y le ha dado poderes Y le ha dado skins y todas esas cosas Mi chiquito, a ti no te gustaran los hacks, ¿no? No, no me gustan Mi chiquito Vale, vale, vale Y ahora mismo, tú dirás, harta porque tienes la cuenta de Yuli, de mi madre La tengo porque básicamente me estoy haciendo pasar por tu madre Para que Gustavito recapacite de una vez por todas Para que Yuli no le deje Ya, pero es que mis papeles no quiero que los deje Ahí no podemos estar nosotros, ¿sabes? Porque al final y al cabo nosotros hemos intentado de todo Para que Gustavito nos hiciese caso Pero es que no nos hace caso Estamos haciendo todo lo posible para que estén juntos otra vez Pero Gustavito no hace caso ¿Y por qué tienes la cuenta de Yuli? Ya te lo he dicho, mi chiquito Es porque básicamente me estoy haciendo pasar por tu madre Para que básicamente tu padre recapacite Porque es que no nos hace caso a mí y a Salvador Vale Solamente está enfocado en un chaval que le está diciendo Que le va a dar skins y hacker Y encima así se ha arruinado su amistad con nosotros Y encima va a cortar con Yuli Salvador tiene mucha razón Te digo yo que ahora mismo prefiere al hacker Antes que a su familia entera Y a sus únicos dos amigos de verdad Pero mi chiquito, tú tranquilo Que vamos a hacer todo lo posible A ti y yo para que otra vez estén juntos Y acabaremos con el hacker Tú tranquilo Ahora mismo estamos grabando Para poder hackearle la cuenta a Gustavito A tu padre No, 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 no A tu padre tranquilo Que no le va a pasar nada Ni a ti tampoco te van a quitar la cuenta Se acabó desde la partida el hacker ¿Cómo? No estarás hackeando, ¿no? Tengo mucho miedo Claro, no te preocupes, mi chiquito Nosotros te defenderemos con nuestra vida O sea, a ti tranquilo Que no te va a pasar absolutamente nada ¿Verdad, Salvador? Claro que no Mira, mira Mira lo que te voy a hacer Te voy a hacer un regalito A ver, ¿qué regalito vas a hacer a Salvador? Es una cosa que me hicieron mi papá ¡Uala! ¡Qué chulo, ¿no? Enseñárselo a Salva ¡Dios! Seguro que Maxi ahora está comprando cuentas o algo Maxi seguramente ahora mismo estará hackeando servidores O algo Porque conociéndolo No sé, pero ¿tú crees que eso es correcto? Después de todo lo que me ha dicho Salva Me he puesto a pensar y no sé si... El hacker Max acaba de ir otra vez De la partida O sea, se ha pirado Guay, espero que no nos haga nada en esta cuenta, ¿eh? Harta Tengo mucho miedo Mi chiquito, no Bájate del coche Bájate del coche Que no sabes conducir ¡No, no! Para, 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 para ¡Cuidado! ¡El freno, el freno, el freno! ¡Freno, freno, mi chiquito! ¡Por Dios! ¡Que me iba! ¡No! ¡Harta! Mi chiquito, para, 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 para Ahí está, por Dios Por fin, mi chiquito ¡Ah, de verdad! ¿Sabes que hoy vas a tener que confrontar a tu padre? ¡Oh, yo no le quiero hacer daño! Ya, no le quieres hacer daño Pero es la misión de hoy O sea, si no le hacemos daño hoy Jamás de los jamases va a volver a ser tu padre De verdad Vale O sea, lo que estamos haciendo es abrirle los ojos Vale, vale Yo tengo que ir a dar a mi mamá Tu mamá, no te preocupes Que está súper, pero que súper contenta con el trabajo que estamos nosotros ¡No, mira, mira, mira! ¡Hay pollos! Mi chiquito, ¿te gustan los pollos? ¡Me gustan los pollos! ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Cóngelo! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Sabes volar, mi chiquito! ¡Vamos, vamos con el pollo! Pero, básicamente, ahora mismo hay que ponernos muy serios, mi chiquito ¡No, mi chiquito! ¡No, mi chiquito, no cates al pollo! ¡No, mi chiquito, no! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Que no! ¡No, que no te amiga! ¡Mi chiquito, no! De verdad, para, 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 para ¡Para! ¡No! Hay que comer, hay que comer carne Ven aquí Los animales no se matan Ven aquí, mi chiquito No te rebeles como tu padre Ven aquí Ahora mismo yo soy tu tutor legal O sea, yo soy tu padre Pero no, no voy, me voy a echar en la fogata O sea, ahora mismo es que Os pensáis que esto es, esto es muy gracioso Jugar con los pollos y tal Pero es que Son dos hackers a los que nos estamos enfrentando A Gustavito y al señor Potato Vale, vale, vale Ya sí que sí, no tengo que poner serio ¿Vale, mi chiquito? ¡Vámonos! ¡No, vuestro padre se va a morir! ¡No, no, no, no! Yo conducía de todo en Rusia, vaya Yo conducía tanques en Rusia Mira, mira, yo voy por la ventana ¿Puedo contar el plan, mi chiquito? Vale Chavales, ahora mismo estamos en una guerra Nos estamos enfrentando contra tres hackers Aunque Max no esté en la partida Estar haciendo algo con los servidores ¡Eh! ¡Eh, estoy ahí! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¿Dónde? Ahí, dispara ¡Ahí, agente! ¡Eh! ¡Nos disparan! ¡Correr, correr! ¡Tenemos una rueda pinchada! Vale, extracción, 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 chicos ¡Montanos en el coche! ¡No, chiquito, es que es de nubi! ¡Vamos a seguir, nos vamos a salir, nos vamos a matar! ¡Monta, Julia, monta, Julia! ¡Me voy! ¡Chavales, extracción, 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 chavales, extracción! ¡Os voy a recoger! ¡Me atacan! ¡El coche está barriado! ¡No! ¡Pero quién está conduciendo, chicos! ¡Eh, que tengo alguien que no somos nosotros! ¡Montame! ¡Me voy! ¡Extracción, extracción, extracción! ¡Estaba en su coche, chicos! ¡Vámonos, corre, que nos van a matar! Vale, ¿estáis bien? Voy a quedarte, voy a quedarte Sí, 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 estamos bien, estamos bien Cuidado, por favor, mis tiquitos, están bien ¡Salva, tenemos que protegerlo! ¡Quiero ayudar a Salva! ¡Voy a ayudarlo a Salva! ¡No, no, no! ¡Mi tiquito, quédate, por Dios! ¡Hay que venir! ¡Vamos, le da una bala a uno, eh! ¡Alto, cuál es el plan! ¡El plan es que me hagáis maldito caso, por Dios! ¡Bajad ya, por favor, rápido! ¡Vamos, mi tiquito! Lo malo que lo tenemos detrás, a lo mejor vienen con el otro coche ¿Tú crees que pondrán venir con el otro coche? ¡Mi tiquito, súbete ya! ¡Súbete, rápido, 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 corre! ¡Rápido, mi tiquito! ¡Vámonos, chicos, vámonos, chicos! Con las ruedas pinchadas No sabemos ni dónde están yendo Ahora mismo, como nos cacen, ahora mismo estamos muy jodidos, chicos ¡Vienen con el otro coche! ¡No te asomen, mi tiquito! Vale, acabamos de pinchar, acabamos de pinchar otras ruedas, chavales Me voy a meter por abajo ¿Dónde están? ¡Están allí! ¡Oh, una lancha, una lancha! Cambio a la lancha, cambio a la lancha ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Mi tiquito, dispara! ¡Dispara! ¡Tenemos que hacerle frente! ¡Tiene hacks, recordad! ¡Tiene hacks! ¡Dios, me ha hecho demasiado daño! Por detrás de la montaña, vení, chicos, vení, vení, corre, corre ¡Los tenemos que matar! ¡No nos pueden ganar! Vale, se están quedando un fuerte ¡Sí, sí, sí! ¡Agacha, agacha! ¡Sí, sí, agacha, agacha! ¡No, no, mi tiquito, por ahí no! Mi tiquito, por ahí no, por Dios, hazme caso, por favor Ven, ven, ven La squad, la squad, la squad Venid, venid conmigo, venid conmigo ¿Dónde se habrán metido estos chavales, tío? Que casi se estarán muy tocados ¡Vamos al faro, vamos al faro! ¡Vamos a subir arriba! Gustavito, vas a caer ¡Una rana! ¡Déjate de ranas, por favor, por Dios! ¡Este viene el faro! ¡Este viene el faro, chicos! ¡Quiero subir, quiero subir! ¡No subas, no subas! Hay que conquistarlo, hay que conquistarlo, por Dios ¡Seguirme, seguirme! Hay que avanzar poco a poco ¡Hay que avanzar poco a poco! ¡No, mi tiquito! Vale, recordad que es un niño, recordad que es un niño Hay que darle, hay que darle bala, chicos Hay que intentar darle bala Es apuntar todo el mundo a la casa Oye, Gustavito, acuérdate de lo que nos dijo Maxi Esta casa era su, su destre Y aquí es el presidente No sé ni dónde ¡No me estaba atacando! Ven, 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 mi tiquito Ven aquí ¡Esto es mi parado! No va a ser que no le esté dando ni una Vale, hay que conquistar el faro Hay que conquistar el faro Dios, me están, me están haciendo tocar mucho Salvador, quiero que me, que, que, que Que me digas por tu vida que vas a proteger a mis tiquitos Sea como sea Pues claro que soy harta Voy a la guerra, chicos Voy a la putísima guerra ¡Ve, ve, ve! ¡Era, Juli! ¡Juli, para allá, corre, corre! ¡Necesitamos el faro, chicos! ¡Necesitamos el faro, sí o no! ¡Vamos a la guerra! ¡Alja, chiquito! ¡Claro que sí! ¡No te vayas, no! Son dos, eh Creo que en el video, Juli, otra vez Vale, estamos jodidos, estamos jodidos, chicos Estamos jodidos, estamos muy jodidos Mis tiquitos, ven, 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 rápido Es imposible, no tenemos materiales Los otros los tienen que ser harta, ven ¡Es harta! Con Juli, otra vez ¡No, ya! ¡Estoy tirando, tirando! 31 a 1, perfecto Vale, chicos Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado ¡Vamos, tiquitos! ¡Vamos, tiquitos! ¡Vamos, Gustavito! ¡Gustavito, un toque! ¡Muerto, muerto, Gustavito! ¡Era salva! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡No! ¡No! ¡El señor putísimamente matado! ¡No, mataviste que hizo! ¡Vamos! ¡No! No puede ser ¡Hemos muerto! Y encima era esta gente Tío, qué rabia, tío ¿Cómo? ¡La hemos cagado muchísimo! ¡Somos tontísimos! ¡No! ¡Gustavito, vamos a por ti! Pues nosotros vamos a por ti Y te vamos a reventar Quiero que todo el mundo Esté en el medio Vamos todo el mundo al medio Gustavito, ahora mismo Tenemos a tu hijo A Mistiquito ¿Algunas palabras que les quieras dedicar? ¿Cómo que Mistiquito? ¡Quieto! Ni te acerques a Mistiquito Esto es Un 3 contra 2 Juego de armas Si ganamos La vais a cagar muchísimo Muchísimo Chavales, básicamente Si ganamos Le podremos caquear la cuenta Al maldito Gustavito ¡Vamos! Hay que ganar, chicos Hay que ganar rápido Tenemos, literalmente Tres minutos Para ganarles rápido Y conseguimos la cuenta De Gustavito Hacemos que De ese Cax Mira, a este Me han matado Buenísima Uno muerto No, no, no Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Chicos Lo siento Pero para ganar esto Tenemos que Tenemos que matar a todo el mundo ¿En serio? A mí también me han matado Arte, pero no me ha matado Mi chiquito Lo siento, lo siento Mistiquito Vale, perfecto Otro muerto Tranquilo, tranquilo Mi chiquito Tomamos Vale, muerto Otro, perfecto Chicos Voy ahora mismo El maldito primero, creo No Me ha matado a Juli ¿En serio? Vale, tengo que superar este nivel Para conseguir la victoria Chavales, voy ahora mismo El primero Vuela harta Vamos, vamos, vamos Nosotros lo podemos Chicos Vamos, rápido, rápido Gustavito Para casa Perfecto Let's go Muerto Gustavito también Sí, buenísimo Y ahora tengo una sin paz Vamos, vamos No me lo creo Mi chiquito Ha dicho que hay que matar Sí, hay que matar Hay que matar Mi chiquito Pero entre nosotros Tenemos que ganar ¿Sabes? Vale Gustavito va a morir Gustavito va a morir Perfecto Otro muerto Genial Otra vez No Señor potato con los hacks Vais a perder Muerto Y el ganador No ¿Eh? Ah no He ganado Te llevo la cuenta Gustavito No entiendo absolutamente Nada de esto Pero es que Salvador O sea, lo está haciendo Todo Franela ¿Cómo? ¿Qué Franela? Es un amigo mío Que ahora mismo Me está pasando Absolutamente todo Chicos Lo tengo Creo que lo voy a tener ya Ten mucho cuidado Harta Ten mucho cuidado Queda ahora mismo 30 segundos Rápido Franela Vale Salvador Tú confías en mí Confío 100% Mi chiquito Confías en mí Vale chicos Chicos Vale Presiona al start Desearme mucha suerte 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 Vamos ¡Pam! Vale chicos Chicos Creo que he entrado A la cuenta Epic Games De Gustavito ¿Cómo va? Creo que la tengo ¿Y te la pasó Franela? Ponemos el correo Por aquí Madre mía Qué contraseña Más tonta El putísimo Gustavito De los cojones Inicio sesión Por favor Que sea esa Por favor Que sea Por favor Por favor Franela Que no me haya defraudado Que el nuestro hacker De confianza No Sí 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 Vamos En ejecución Chicos En ejecución Tenemos que tener Mucho cuidado Porque seguro 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 Que Franela Estará compinchado Con el hacker Porque eran súper amigos Ya ves Eso me extrañaría De Franela Me estoy sintiendo Como que Va a pasar algo Que no va a ser Nada bueno Cuarta Si tienes mala Bueno Es que hay que comprobarlo Lo sé Salvador Lo sé Y estoy muy nervioso Ahora mismo Va 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 Los nervios Hacen al ganador Díselo chicos Díselo Hermano Ni maldita idea De lo que va a pasar aquí Tío Pues en verdad Yo estoy tenso Mi tiquito de sano Suerte Lo siento Por caquear la cuenta De tu padre Si la tenemos Podremos recuperarlo Todo Vale chicos Creo que tenemos La cuenta Chavales Ojalá Tres Dos Uno La tenemos Trolea pringa Franela Y el puto hacker Y el puto hacker